Hola a todos, amigos. Hoy les hablaré de un proyecto muy bonito. El nombre de nuestro proyecto es Tesla Video Media. Como pueden ver, esta es mi suelta. Puedes ganar dinero viendo videos en las redes sociales. También es un método en el que puedes ganar cuantidades muy altas de dinero con una inversión muy pequeña. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Una vez que esto incluye en mi misión de tareas, verás las tareas que debes realizar en cuatro redes sociales diferentes. En primer lugar, puedes hacer una tarea de cada red social y ganar un total de uno por día. Las misiones son muy simples. Haces clic en él. No tienes que ver el video hasta el final. Puedes volver justo después de confirmar y completar la tarea y la cantidad se agregara a tu saldo. Otro tema importante del que tenemos que hablar es invertir dinero. ¿Cómo hacemos esto? Hay 10 paquetes diferentes. Si te registras desde el enlace que puedes dejar en la sección de descripción, tendrás la oportunidad de invertir en la ventaja. Por ejemplo, puedes obtener el paquete que puedes comprar gastando $316 en condiciones normales por $157. Si necesito dar una breve información sobre las pacuetes, las mostraré de esta manera. Como pueden ver, el costo de tener una misión diaria después de comprar el paquete más bajo es de $0.62. Y la cantidad de trabajos que se pueden hacer por día es $8. Este es el precio del siguiente paquete. Tus ganancias por tarea son $1,53 y la cantidad de trabajos que se pueden hacer por día es $16. Otro tema importante que debo mencionar es sobre la duración de los paquetes Misma duración para todos los paquetes Puede utilizar un paquete durante un máximo de 4 meses 5 días antes del final del 4 mes, debe actualizar el siguiente paquete Dado que el precio del paquete ya comprado se le devuelve después de 22 días Solo obtiene ganancias en los 3 meses y 8 días restantes Si me preguntas si puedo avanzar en este proyecto sin hacer ninguna inversión Mi respuesta es sí Dado que el proyecto nos brinda la oportunidad de construir un equipo Si logra que 12 personas se registren y compren el paquete más bajo con su propio enlace de invitación No habrá necesidad de invertir Puede comprar el paquete comprando el paquete más bajo a través de las ganancias de sus referencias La ganancia de las referencias se limita a la tercera profundidad Entonces, ¿Cómo invitas a tus amigos? Aquí clica en la escuelta superior Puede copiar y compartir el enlace de invitación después de que se le incluya en la sección invitar amigos Vayamos al tema más frecuente y más relevante ¿Cómo se hace el proceso de retiro? Se debe comprar uno de los paquetes para poder disparar Para realizar esta transacción debe tener al menos 5 dólares en su saldo Mi consejo para ti es cuando hagas esto no lo transfieren directamente a tu banco o tarjeta de crédito Porque al hacer esto se descuento el 15% del monto del banco y el resto se entrega a tu cuenta Después de transferir a cualquiera De sus billeteras criptografías tiene más sentido retirar a una tarjeta de crédito o débito Después de estar incluido en la sección Del cuento de retiro Obtiene el código de verificación escribiendo la dirección La contraseña de la transacción La dirección de correo electrónico que usa Después de ingresar el código de verificación confirma y el monto se transfere a la dirección Que especifico Eso es todo lo que tengo que decir sobre este proyecto Espero haber Polido transmitirte todo de una manera comprensible Dejaré el enlace de invitación recorrido Para registrarse en la sección de descripción Si hay algo que puedas preguntar Puedas preguntar La mando al número especificado En la sección de descripción No olvides darle Me cuesta Suscribirte Y comentar el video Gracias por tu atención Adiós